Buenas tardes, estamos aquí reunidos para comunicar la decisión de dónde vamos a disputar el club el domingo el partido. Desde el lunes hemos recibido comunicación del Ayuntamiento, que como todo el mundo se sabe, por motivos de la resiembra, pues Medio Ambiente no ha dado el visto bueno por los motivos también climatológicos que existen, entonces por tanto el Ayuntamiento no ha comunicado dicha decisión y desde ese momento el club se ha puesto a disposición, tanto la parte directiva y tanto la dirección deportiva, de cuál es el lugar mejor para disfrutar este encuentro. Como todos sabéis y debido también a las inclemencias climatológicas, este fin de semana también en el campo de la juventud ha habido dos partidos, está prácticamente impracticable el campo debido a las lluvias y también esa opción ha sido totalmente descartada. Dicho esto y visto la posibilidad de distintos campos en donde podemos disputar, el club se ha puesto en contacto con distintos campos en donde, bueno, vista también la repercusión de nuestro club y la mayor comodidad y pensando en los socios, la decisión que se ha tomado para el campo es el campo del Bornense, del Bonos. Así que en principio el domingo a las cinco de la tarde jugaremos en ese campo. Bueno, pues una vez que Juan Manuel ha firmado ya en el campo donde jugaremos el domingo, pues bueno, yo sí tengo que decir al respecto que evidentemente nuestro campo y ahora el partido y el estadio era el domingo a las cinco en Chapín, estábamos convencidos que casi sería, pero el lunes por la mañana pues nos comunican que no puede ser Chapín. A raíz de ahí pues nos ponemos a trabajar a vestazos porque evidentemente no teníamos horas. Teníamos que notificarle a la federación antes de las ocho de la tarde de ayer y pedimos una demora de 24 horas para poder así pues llegar a la conclusión y decidir dónde jugar. Este club se caracteriza en muchas cosas, entre ellas la transparencia. Entonces la afición se excusa evidentemente porque además son los dueños de este club. Bueno, con esto que quiero decir, que hemos tocado y hemos visto y he ido a ver en situ prácticamente todos los campos o muchos campos de la provincia. Entre ellos, por ejemplo, Arcos nos dicen que no, o sea, nos dan la respuesta negativa a la propuesta de jugar en Arco, al igual que Rota, porque el campo nos comunican que no está en condiciones dadas los entrenamientos y demás. Entonces Arco y Rota no podemos ir. Después Roteña-Sanfendando nos interesamos muy mucho por el estado del césped y está en un estado bastante complicado y difícil para la práctica del fútbol. Como todos los equipos queremos tener el mejor campo posible para intentar hacer un mejor fútbol. Entonces estos dos campos los descartamos por ese motivo. Después Sanluca, el Palmar, también me pongo en contacto con el sanluqueño y ellos están en resiembra, pero ellos sí juegan, o sea, no entrenan, pero sí juegan los domingos allí. Entonces, como nos dicen, pues amablemente de que no lo pueden ceder porque ellos aquí están de resiembra también. Entonces viendo también otras posibilidades que teníamos, entre ellas varias más, pues en Jerez había tres posibilidades, Chapín, Juventud y La Granja, incluso La Granja, para que nuestros socios, que son los más importantes del club, no tuvieran que desplazarse y estuvieran dentro de la ciudad. Pero Chapín ya está claro, la Juventud acaba de decir Guambe, acá está el mismo ayuntamiento, ve que es complicado la situación que tiene por culpa de la situación climatológica y de los dos partidos que se van a ver el domingo y La Granja hemos intentado, pero por aforo y capacidad y por masa social también es imposible. Entonces al final decidimos, hemos decidido que sea Borno, un campo donde hay mil, hay una grada donde hay mil asientos para nuestros socios, que está techado además y que tiene un terreno de juego, que no está en unas condiciones perfectas de ser artificial, porque tiene ocho años ahora, pero sí tiene unas dimensiones de 105 metros por 68 de ancho y la verdad es que, bueno, viendo todas las posibilidades que teníamos, hemos decidido que sea Borno. También hay que agradecer, y esto ya el club lo hará públicamente, el trato recibido en Borno desde el minuto cero y bueno, han sido todas facilidades y todo, bueno, hospitalidad al máximo nivel, ¿no? Y bueno, técnicamente o deportivamente hablando, es un campo que tendremos que luchar, pelear, como en todos los sitios, pero, bueno, no sé, nuestra casa, nuestro templo, nuestro sitio, que sea PIN, pues hemos decidido que es el mejor campo, principalmente, principalmente para los socios, por todo lo que conlleva la instalación y demás. Hay que desplazarse, son 41 kilómetros, pero nos hemos visto obligados a esta situación, evidentemente ajeno al club, ajeno a la dirección deportiva, ajeno al equipo, ajeno a todo. Pero bueno, todos tenemos que sumar y todos tenemos que ir a una, y bueno, este club se caracteriza en todo y muchas cosas por eso, por la unión y los valores. Y también, aparte de un campo que acorde, creo, y interesante para lo que queremos, buscamos y pretendemos, también entrenaremos el jueves por la mañana en dicho estadio, bueno, para familiarizar un poquito con él y bueno, que nos sintamos un poco más aún como en casa, nunca mejor dicho. Una vez decidido que el encuentro del domingo se disputará en Bonno, la Junta Directiva se ha puesto ya a trabajar en lo que es la organización del encuentro y como hemos explicado, el encuentro se va a disputar el domingo a las 5 de la tarde, no existe otra posibilidad de horario en la mañana, puesto que las instalaciones están ya ocupadas y en su momento se barajó la posibilidad de disputarse el partido por la mañana al ser fuera de Jerez, pero no hemos podido tener esa opción. Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Bonno por todas las facilidades que nos ha dado y queremos comunicar a los socios que, bueno, que con su carnet de socios podrán entrar al encuentro, como es habitual, como si el encuentro se disputara aquí en Jerez, en Chapín, y para los no socios el precio de la entrada será de 6 euros en categoría de adulto y 3 euros en categoría infantil. Queremos animar a todos los socios a que se desplacen hasta este encuentro, porque es un encuentro que jugamos en casa y es muy importante para nosotros sentir el calor de la afición y estar arropados en este campo, aunque no estemos aquí en Jerez, pero para los jugadores, para la directiva y para todos es muy importante este partido, como así lo ha reflejado Edu Villegas, y nos gustaría que fuera una fiesta del fútbol la que se viva allí en Bonno, y para ello, pues, bueno, todos aquellos socios que quieran desplazarse y demás y quieran conocer si el club organiza desplazamiento y demás, pueden seguir nuestros medios oficiales, que ahí iremos informando de todo aquello para la realización del desplazamiento.